Bienvenidos una vez más a su noticiero LPG. Desde la sala de redacción de la prensa gráfica, estas son las noticias más importantes para este miércoles. La ministra de Educación, Carla de Varela, declaró que la suspensión de clases para centros escolares y colegios privados de El Salvador continuará esta semana y las clases se retomarán hasta el lunes 21 de octubre. El día de mañana se reanudan las clases solamente para las universidades. La suspensión de clases se mantiene por prevención hasta el día lunes, tanto a los centros educativos públicos como privados. Tenemos 118 escuelas afectadas, de las cuales hay 20 que están más afectadas y que estamos considerando que no podrían funcionar en los próximos días. Dos fallecidos y más de 10 personas resultaron lesionadas luego de que un camión de volteo se estrellara contra una cóster de la Ruta 140 en el departamento de Cuscatlán. La situación se agravó cuando la ambulancia que trasladaba a uno de los heridos fue sacada de la carretera por otro conductor irresponsable. La persona que era trasladada murió tras el segundo accidente. El percance de la cóster sucedió sobre el kilómetro 22 y medio de la carretera panamericana. Un usuario ha difundido un video del momento exacto en que la tierra empieza a caer en la cárcava que se ha formado en la residencial Santa Lucía, en Hilopango, y que ya ha obligado a la evacuación de varias decenas de familias del lugar. A raíz de la situación, las autoridades declararon los procedimientos que seguirán. Vamos a investigar y documentar por qué desde el 2016 no se contuvo ese daño infraestructural de forma definitiva. Y además, cómo es que se invirtió antes un millón de dólares en una obra que realmente no hizo nada por detener ese daño y nos critiene a esta población de Hilopango en esta situación. La zona ha sido declarada en alerta roja por la Dirección Nacional de Protección Civil debido a que la cárcava pone en peligro a más de 250 hogares. Un hombre y una mujer murieron soterrados este miércoles en la colonia Vea Vista, en el municipio de San Marcos, en San Salvador. De acuerdo con el reporte oficial, las dos personas murieron por asfixia y los múltiples golpes que recibieron cuando la casa colapsó a causa del cúmulo de tierra que le cayó encima. Además, una situación sucedió en el municipio de Chiltiupán, en La Libertad. Dos personas fallecieron luego de que un deslave hiciera colapsar una vivienda. Ese municipio es uno de los lugares con los acumulados de lluvia más altos en todo el país. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en su noticiero LPG. Será hasta el día de mañana cuando le entreguemos más información. Hasta la próxima.